Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados. La transparencia, el combate a la corrupción y la rendición de cuentas son principios fundamentales que rigen el actuar de nueva alianza. Al rendir protesta como diputados, asumimos el compromiso con la sociedad de legislar con probidad, honradez y transparencia. No obstante, compañeras y compañeros, estamos inmersos en una crisis de credibilidad social generada por la falta de medios que faciliten y agilicen a la ciudadanía el ejercicio de su derecho de acceso a la información. Siendo la opacidad en el empleo de los recursos públicos y su destino uno de los principales motivos de descontento social. En el último informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México, los diputados somos calificados con el peor nivel de desconfianza sobre otros actores e instituciones. La transparencia legislativa es un paso significativo para alcanzar un gobierno abierto que combata la corrupción y genere la confianza que tanto se necesita para restaurar el tejido social. En Nueva Alianza lo sabemos y por ello estamos decididos a impulsar acciones que permitan revertir esa percepción. Con esta convicción es que ahora pongo a su consideración esta iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos. La finalidad es establecer a los grupos parlamentarios como sujetos obligados de transparencia y rendición de cuentas, así como especificar los lineamientos necesarios que deban aplicar para cumplir con la obligación de transparentar el uso y destino de los recursos que reciben para el ejercicio de su representación. Es esencial que todos los grupos parlamentarios abramos y publiquemos nuestra información, transparentemos el trabajo legislativo y rindamos cuentas de los recursos ejercidos con la finalidad de que cualquier ciudadano pueda consultar estos datos, haciendo expedito el derecho a la información sin mediar solicitud alguna. esta acción de transparencia proactiva allanará el camino para recobrar la confianza de la sociedad en sus representantes y su gobierno. proponemos esta iniciativas con la experiencia que tenemos en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza de tener actualmente disponible información sobre el uso y destino de los recursos, subvenciones, dietas, fondos y partidas presupuestales que recibimos mensualmente así como todas nuestras acciones legislativas, todo esto a través de nuestra plataforma digital www.gpna.mx.mx. tenemos la gran oportunidad en esta legislatura de consolidar un congreso más responsable y transparente que rinda mejores cuentas y que a través de ello integre a los ciudadanos con la actividad legislativa en Nueva Alianza seguiremos impulsando los grandes cambios que nos transformen en un mejor país por ello compañeras y compañeros diputados nos ayudan a cambiar las cosas por su atención y apoyo a la presente iniciativa muchas gracias es cuanto señor presidente gracias diputado Valles Mendoza diputado Valles Mendoza